...principio José Luis, que es, digamos, a mí me parece que si no hay un acuerdo político en la Argentina vamos al riesgo de un estallido económico como tantas veces, porque además viste que es como que se realimenta donde no hay, donde no hay, donde no se sabe quién manda, donde empieza a haber una situación de anarquía la crisis económica obviamente se acelera. Claro, nos acordábamos del episodio de lo que fue ese acuerdo político entre Alfonsín y Dualde donde apareció Reme, después vino Lavagna, con un costo tremendo, digamos, ¿no? ¿Cómo ves hoy esa situación? Vos finalmente vas a ser diputado. Y vos sabes mejor, estamos claros que hay elecciones, todavía estamos en campaña electoral pero vos sabes mejor que nunca y mejor que nadie el bolonqui económico que hay. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo ves este tema, digamos? Mirá, estamos llegando a esas situaciones donde hacer pronóstico es frotar la lámpara en realidad. Es muy poco serio. Lo único que sí uno puede empezar a decir, mirá, por acá te va a pasar esto, por acá te va a pasar lo otro como para empezar a dejar las cosas claras entre nosotros y principalmente los que nos ven. Pero yo te diría, tomando tu palabra, acuerdo político. Si el acuerdo político es para lograr un acuerdo con el fondo, el ajuste que te vas a hacer no es un estallido sociopolítico económico. Ahora, si no hay acuerdo político, o sea, no hay acuerdo con el fondo, volamos por los aires, no hay duda. Porque si no hay acuerdo político y no hay acuerdo con el fondo... Yo recuerdo que este señor, en el 2001, antes del estallido, estuvimos juntos en la televisión y dijiste cosas bastante parecidas. Y era uno de los pocos que decía, ojo que acá puede estallar todo si no hay un ajuste. Lo vuelvo a pensar. Para un ajuste es necesario un acuerdo. Sí, sí. A ver, acuerdo político, acuerdo con el fondo para que el ajuste sea controlado. Claro, no acuerdo político, no acuerdo con el fondo, es defaultear con el fondo. Porque, a ver, no es que... Yo creo que no se paga en diciembre. Bueno, acá hay un tema. Esto no es como Néstor diciembre de 2005, que tenía muchas reservas y usó 10.000 millones para pagarle en enero de 2006 al fondo y se lo sacó encima. Acá te vencen el equivalente al 100% de las reservas brutas que tiene el central. Que las netas ya son negativas. O sea, en dos años vos le tenés que entregar todas las reservas al fondo si no tenés un acuerdo con el fondo. Eso nadie lo va a hacer. Por lo tanto, hoy, no acuerdo político... Pero además te corta todo el resto de los créditos de los otros organismos multilaterales. Es decir, quiero vivir como ser humano el martes si no tenés un acuerdo con el fondo. Ahora, acá, en este lado de la mesa, tanto Beto y supongo Germán, se deben estar matando de risa. Es decir, ¿hay espacio para un acuerdo político hoy en la Argentina? Ni hablar mirando de acá hasta el 14, supongo. A ver, creo que todos estamos de acuerdo en que debe existir ese acuerdo. También lo vemos lejano. Yo hoy lo veo difícil, lo veo imposible. Pero el acuerdo es dar malas noticias. El acuerdo es devaluar y aumentar tarifas. Claro. Y el gasto público... Y gastar menos. Y bajar la emisión, claro. El gasto público dirá, ok, no congelo jubilaciones, pero el resto tenés que congelarlo porque... Pero espacio... ¿Cómo se le explicás a Juntos por el Caspio? Esa, me parece que la cuestión iba a estar muy vinculado a cómo termine cada uno de los referentes que hacía referencia a Germán. Si hay un recambio. ¿Por qué? Porque la supuesta ala moderada del oficialismo lo mira Horacio Rodríguez Larreta. O sea, lo quieren convertir en el Alfonsín de 2001-2002. Pero no sé si Juntos por el Cambio resiste eso. Siempre estamos hablando después del 14 de noviembre. Por supuesto. Hasta ese momento no hay ninguna posibilidad independientemente de que hay contactos. ¿Quién se impone, Germán? ¿Los halcones o las palomas en la oposición? Yo creo que hoy los halcones. Pero las palomas están pendientes de lo que va a pasar el próximo 14 de noviembre. También no nos olvidemos que va a haber una composición de la Cámara totalmente distinta. Porque Milley va a aportar muchos votos y muchos diputados. José Luis también. Entonces va a haber como una tercera fuerza que va a tener mucho... Va a ser preponderante lo que hagan en la Cámara. Entonces va a ser... ¿Están pensando esa estrategia ya, José Luis? Sí, claro. ¿Estás hablando con Milley de ese tema? Sí, por supuesto. ¿Y cómo se imaginan ese bloque libertario? Sí, más que libertario es sentido común, te diría. Todas estas cosas donde terminamos siempre por no aplicar el sentido común. Estamos terminando cada 5 o 10 años en el mismo lugar. Evaluando, ajustando tarifas, ajustazos. Eso porque no aplicamos el sentido común, porque ideologizamos hasta la ley de gravedad acá. Si ideologizas hasta la ley de gravedad te va a ir mal siempre. Pero sí, yo te diría, Javier, estás trabajando en Capital Federal. De la misma manera yo estoy trabajando en la provincia. Ha habido una subdivisión de tareas, te diría, y de espacios. Ahora, nosotros ahí, y a ver, tomo lo que decís de la red. Yo diría, Santilli, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Hoy decía que nosotros somos garantes de la gobernabilidad. No, querido, vos tenés que plantear soluciones, problemas, los problemas concretos que tiene la gente. La gente no llega a fin de mes, tiene miedo a perder el laburo, tiene miedo de salir a trabajar porque tiene miedo a que la maten. ¿Qué es esto de garantizar la gobernabilidad? Más kirchnerista no puede ser, Santilli. La posición que se necesita en el Congreso a esto demente del kirchnerismo es una posición muy dura. Porque estamos en este lugar como consecuencia del delirio de cuarentena que hizo el kirchnerismo durante todo el año pasado. Que no tomó en consideración la crisis celerada de Macri. Dijo, encerramos a todos y a todas, sanos y enfermos. Vos nos fundiste a Lozano. José Luis, hablando un poco de lo que te planteaba Will y lo que había dicho Germán, Milley, vos, ese bloque de diputados, vos más que testimonial, como plantean algunos despectivamente, ¿crees que pueden ser árbitros del sentido común? Pero no tengo duda. A ver, nosotros vamos a condicionar como mínimo. O sea, que los votos ustedes pueden ser decisivos. Pero sí, si el bloque por lo menos va a ser de 4 o 5 diputados, definís el quórum. Claro. Nosotros quórum para la ley de este que estaba frontal, pero no te lo damos. Porque acá lo que hay que discutir son los problemas concretos que tiene la gente, por ejemplo. Hoy vi el Senado sancionando la ley, el feriado nacional, o la ley del Crimson, Crimson. Pero ¿sabes qué? Deberían cobrar cero. Regalados son caros estos tipos. Te digo, ¿por qué esto? Me da bronca, mucha bronca. La gente se está cagando de hambre, no llega a fin de mes, tiene miedo a perder el laburo. Y vos estás discutiendo la fiesta del Crimson, la ley de este y todo. Tendrían que no dormir para sancionar un presupuesto de 2022 donde no haya déficit fiscal, que se corte el gasto, que haya que cortar, porque la gente no da más de pagar impuestos, no da más de regulaciones laborales, no da más de la inflación. Decime, ¿crees...? Iba a hablar del etiquetado frontal. La pregunta es para los dos. ¿Vos creés que hay que, digamos, la oposición se tiene que poner de acuerdo para lograr la presidencia de la Cámara de Diputados y correrlo eventualmente a masa de ahí? ¿Crees que eso hay que hacerlo? No, a ver. Si la oposición quiere eso, más co-gobierno del que están haciendo con el kirchnerismo no puede ser. O sea que no apoyarías una movida de esa naturaleza. A ver, junto por el cambio le votó 60 leyes como oposición al kirchnerismo. Y ahora quieren también la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara. ¿Qué quieren, co-gobernar más todavía? Más kirchneristas no se consiguen. Yo creo que es un retroceso. Sería volver a tiempos que no fueron buenos, a recordar tiempos que no le fueron bien al país. Creo que acá lo que hay que buscar es un consenso para ver... Fue lo que le hicieron a Adela Ruga. Exactamente. Es buscar un consenso de todas las fuerzas para tratar de salir adelante. Acá la gente la está pasando mal, la gente ya deja de votar por ideologías y no vota por emociones. Y en este momento la emoción de la heladera es la emoción más fuerte, porque la gente no llega a fin de mes. Hay un porcentaje de la sociedad que podemos llamar 10-15%, que son los mismos que votaron en el 2011 a Cristina, 2015 a Macri, 2019 a Alberto, y hoy vuelven hacia atrás, hacia otro voto. Porque no están identificados con ningún partido, ni de derecha ni de izquierda. Están identificados por sus emociones. Y hoy las emociones para ellos es el comerciante que tuvo cerrado durante 6 meses, el obrero que no tiene la changa, los chicos fuera del colegio. Y otra cosa, la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿para hacer qué quiere junto con Alcaño? ¿Para qué? Si hoy, por ejemplo, sin tener mayoría en la Cámara de Diputados, no le dieron quórum para tratar la ley de etiquetado frontal. Que querían votar además, ojo. O sea, que cuando se quieren oponer, se oponen. Le preguntamos al periodista José Di Mauro.